La historia que verás a continuación es ficticia y no debe tomarse con seriedad. Recuerda que es solo un contenido para disfrutar. El video que verás a continuación es un tema al cual no se tiene que tratar con humor. Recuerda que todo en la vida se regresa. No compartas la siguiente historia en redes sociales, por favor, ya que debe ser extremadamente confidencial. El aniversario maldito. Previamente en el servidor hemos observado acontecimientos los cuales son muy impactantes. Estos son de forma discreta, pero hoy abriremos el expediente y revisaremos si hay algo siniestro detrás del servidor. Así que si hay algo que nos impida, igual, comencemos. Si quieres disfrutar mejor la experiencia de ver este video, usa audífonos y trata de visualizar la escena que te mostraré a continuación. Esa historia se relata en el año 2018. Como ya debes saber, Minimora tiene una tienda en internet, la cual te venden diferentes productos para disfrutar dentro del juego. El problema se da en que cada aniversario de Minimora sucede algo extraño. Al parecer añaden ofertas, pero también se añade un producto que solo algunas personas pueden ver. El rango 666+. Y aunque no lo creas, yo vi ese rango. Yo creí que era un error de los dueños, así que decidí informarles moral sobre esto. Pero él me dijo que no había dicho rango. Yo me quedé impactado. Pues por más que yo recargaba la página, más cosas extrañas sucedían. La página pasó de color morado a color negro. La verdad, eso fue muy perturbador. Así que decidí tomar una foto y enviársela es moral. Justamente cuando se la iba a enviar, me mandaba un error y error. No se la podía enviar a nadie, ni a mis amigos. Cuando trataba de enviar otra imagen, diferente, sí me dejaba. Pero por alguna razón, esa imagen no. Yo le hablé a varios usuarios para que vieran si a ellos les salía el dicho rango. Después de preguntarle a varios, uno me confirmó que sí. Yo me sorprendí. No era el único. La verdad, me hubiera gustado que no hubiera encontrado ese rango. Él decidió comprarlo. Costaba lo de un MM de un mes. Lo sé, es muy barato. Pero yo no contaba con dinero ese día. Cuando mi amigo compró el rango, entró al servidor y afirmó que le salía el rango. Pero por alguna razón nadie le decía nada por ese rango. Parecía que nadie veía ese rango. Solo yo y él. Pasó el rato y la skin se le cambió a una totalmente de color negro. La verdad, es que eso no tenía nada de raro. Lo raro era que él solo podía verse la skin de dicho color. Nadie más pudo. Tan rápido como pudo, trató de comunicarse con Esmoral para verlo del rango. Pero nadie le contestaba. Yo era el único que podía hablar con él. Pasó un día y no me había hablado. Hasta entonces yo estaba preocupado. Cuando después de un día me habló, me dijo que un familiar había fallecido. Y que habían estado pasando cosas extrañas en su casa. A mí me parecía bastante increíble. ¿Será coincidencia todo esto? Él me contó que estaba en su computadora. La pantalla se puso de color negro y vio como si él le estuviera poniendo en modo videollamada. En la pantalla dijo que vio a una persona disfrazada con una máscara blanca. Y un traje negro con un fondo totalmente oscuro. Él no soportó más. Trató de apagar su computadora. No pudo hacerlo y simplemente la computadora se le apagó. Y ya no volvió a encender. Él me platicó eso desde su celular. O bueno, él me había platicado eso. Porque hasta la fecha, no hemos platicado. La verdad es que eso es algo impactante de saber que por un error o no sé, algo que sucedió de la página, perdí a un valioso amigo. No deseo que esto le pase a alguna persona que esté viendo esto. Si el video te gustó deja tu like, suscríbete, comparte este video por si llegas a ver el rango 666 más. Y nos vemos en la siguiente historia. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!